El Papa Francisco se reunió hoy con el Presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto aquí en el Palacio Nacional en un encuentro privado y después hubo intercambio de regalos además de una presentación de las delegaciones bilaterales esto antes de mandar un mensaje a la Nación Mexicana donde reconoció la importancia de la juventud señaló los puntos de fuerza de México y también los puntos pendientes en un mensaje que es la apertura de la visita del Papa y un poco la situación oficial del Pontífice Francisco aquí en tierras mexicanas desde el Palacio Nacional, reporta para Notimex, Andrés Beltramo